Buscar la puerta en caso de desempleo, buscar la puerta que puede ser en este caso literalmente toma la puerta el marcharte todo de la empresa o buscar una nueva solución de vamos a aprovechar estas circunstancias para lograr encontrar aquello que más nos guste, nos motiva en la vida. En esto habría que desarrollar otra lluvia de ideas, otro mapa mental para ver por dónde hacer un plan de objetivos, acciones a realizar, fechas y demás. Derribar, ¿cómo sería derribar el paro? Derribar el ERE, que puede ser literalmente derribar por ejemplo la empresa de la que venimos. En este caso es muy importante no tomarnoslo literalmente pero las soluciones fantásticas también son bienvenidas porque suponen un desahogo. Si yo me imagino la destrucción total de las puertas, perdón, de los muros de la empresa en la que he estado todos estos años y que ahora probablemente eso tomado con sentido del humor nos te ayude, me ayude, nos ayude a superar este tema. Vale, saltar, atravesar... Bueno, si en alguno de los ítems no se nos ocurre nada, no sucede, no pasa nada. Pasamos al siguiente, de acuerdo, teletransporte. Bueno, esta es muy útil el teletransporte, es decir, como si yo o tú tomas la decisión de estar aquí y de repente ¡plín! y pasas a la situación ya resuelta. Que yo he hecho esta metáfora del árbol con manzanas rojas, que para mí es mi fruta favorita y la tengo para comer, tengo sombra, la resolución de los problemas. Entonces, esto es muy útil. Si tomamos una línea temporal, ¿de acuerdo? En la que aquí estamos aquí, ahora, cómo estaremos dentro de un mes y cómo estaremos cuando la situación está resuelta. Y desde aquí observamos, con amor, desde aquí observamos a la persona que somos ahora, con desapego, ¿de acuerdo? Y vemos qué es lo que hemos hecho para estar en esta situación en la que ya hemos salido del obstáculo, ya hemos salido de la situación difícil, ¿de acuerdo? Estamos en la situación ideal y miramos hacia atrás. Muchas veces, desde el momento presente en el que estamos, empiezan a funcionar emociones negativas como pueden ser la ansiedad, la tristeza, la ira, con la que nos impedimos, con la que te impides encontrar soluciones o nuevas vías, ¿de acuerdo? Esta es muy interesante, la mirada hacia atrás. También hacia atrás, es decir, qué cosas, qué he ido haciendo en la vida para ir resolviendo otras situaciones similares, qué virtudes, qué valores saqué adelante para poder solucionarlas, ¿vale?